In La Ketch, bendecido momento presente Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.5.16, KIN 41, Dragón Lunar Rojo. Afirmación diaria. Yo polarizo con el fin de nutrir, estabilizando el ser. Sello la entrada del nacimiento. Con el tono lunar del desafío, me guía el poder del espacio. Sello solar del dragón. Nutrir, nacimiento, ser, fuente de vida, agua primordial, sangre, nutrición, seno, energía materna, poder del nacimiento. Tono lunar. Polarizar, estabilizar, desafío. La cámara lunar identifica el desafío. Pregúntate, ¿cuáles son los retos? Inhala, exhala. Siente el 2. Día y noche. Siente el 2. Masculino y femenino. Siente el 2. Polo norte y polo sur. Siente el 2. 2. 2 es el lente a través del cual emerge la unidad y equilibra con lo infinito. 2 es la puerta entre el 1 y lo infinito. 1 y 2 son los padres de todos los números. Todos los números pares son divisibles por 2. La separación de la naturaleza tiene su raíz en el 2. Todos nuestros procesos de pensamiento siguen la polaridad de la naturaleza. La vida está creada a partir del 2. En vigesimal, el 1 se divide en dos puntos, como una división biológica. Cada forma de vida conlleva la dualidad del 2. Arquetipo galáctico. La fuerza primordial. La fuerza primordial también es conocida como el dragón, el anciano de los días y por el nombre de Galactatrón, dragón rojo. El dragón da origen al conocimiento y ocupa la posición de la primera puerta de luz en el polo norte galáctico. La fuerza primordial ejemplifica al ser como conocimiento. Quinta luna entonada del pavo real. Luna de la radiancia. Sendero 19. La atemporalidad despierta la inteligencia. Heptada 19. Azul. La paciencia transforma la conducta. Luna 5. Poder de la inteligencia. Afirmación Selly. Mi madre es la esfera absoluta. Yo veo la luz. Luna 5. Día 16. Cada momento es una oportunidad espiritual y una apertura potencial. 52 preceptos de la historia cósmica. In 41. Precepto 41. Para facilitar el mayor ajuste a la conciencia humana involucrada en la activación de la noósfera, es necesario cultivar la paranormalidad multidimensional. Heptada 19. Precepto 19. Debes entender que lo que sacas al mundo y lo que interpretas no es más que tu propia retroalimentación psicogenética. Postulado de la dinámica del tiempo. Dragón lunar rojo. La fuente de la frecuencia del tiempo es Dios, quien es visualizado en el centro del cerebro galáctico. Desde este centro, la suprema inteligencia coordinadora de Dios irradia simultáneamente a los puntos del cerebro galáctico en todos los cerebros galácticos que constituyen el orden universal del diseño de Dios. El movimiento del tiempo, como evolución de la conciencia, es liberado desde el centro como energía y retorna al centro como mente. 260 llaves al sincronotrón. 1.2 Toda la realidad está unificada por la sincronicidad. Esta es la enseñanza fundamental de la ley del tiempo. Los patrones de la sincronicidad son funciones de ciertas matrices matemáticas que pueden ser definidas, demostradas y fácilmente aprendidas. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In la catch.